Bienvenidos a un nuevo video de YouTube Hoy tenemos un video Tengo a Donato dormido, por eso estoy hablando bajito Acompáñenme que hoy tenemos 24 horas haciendo volu compras Me voy a cambiar y me van a acompañar Bueno, estamos en mi vestidor y vamos a hacer un vestite conmigo Hoy hace mucho calor, chicos, así que estaba pensando ponerme un body azul Y abajo... Ay, no sé ¿Qué le pasaba? Tengo ganas de ponerme como un cargo negro ¿Qué dicen? A ver Un cargo Pero no sé ¿Qué dicen ustedes? Me cagaré mucho el valor Puede ser, ¿no? Y me voy a poner Las zapas Negras estas Con estas medias de flores Que combinan mucho Ay, qué lindo Ahí estamos Ahora podemos hablar un poquitito más fuerte Bueno, así queda el look No sé Tenía ganas de vestirme cómoda Me cago de calor, me cago de calor Pero bueno, tenía ganas de estar canchera Está quedando fechera, ¿no? Queda fecherita A ver, acá en el... Dale, pelota Tengo a mi equipo atrás Que me está ayudando Que me está ayudando A grabar los... A... 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 What? Son cuatro, así que imaginate Que me voy moviendo Y ellos se están poniendo Se empujan Se empujan Bueno, este es mi look de hoy Me gusta ¿Cuánto le ponen a mi look de hoy? Les puedo preguntar a ellos, comenten acá abajo qué puntaje le dan a mi look de hoy. Yo soy muy básica, ¿saben? En realidad yo lo que les estaba diciendo es que quiero cambiar de cartera, porque esta puede quedar canchera, pero no va mucho con el look, ¿entienden? Siento que con las zapas no sé si van tanto, entonces yo lo que quería hacer era cambiarme por esta. Por si me preguntan, Roma está en el jardín y Donato está durmiendo. Mi marido, no sé, debe estar trabajando, no, se fue a la oficina, así que hoy estoy muy tranquila, me voy a dedicar el día para mí y voy a hacer lo que más me gusta, hacer volucompras. Si vos me seguís desde Instagram hace bastante tiempo sabrán que amo, amo las volucompras, así que dije, qué mejor que hacer un video haciendo volucompras. Pero antes, necesito cambiar de cartera, así que, ¿qué tengo acá? boludeces. Vamos a cambiar lo que necesito. Miren lo que es esto, tengo lapicera, maquillaje, colitas de Roma, tickets, juegos de los nenes, ¿saben lo que es esto? El pop-it electrónico. El pop-it electrónico. ¿Ven? Para volver al pop-it tenés que apretar acá atrás. Bueno, no importa, es un vicio, chicos. Después tengo toallitas porque estoy indispuesta, no estoy embarazada. ¡Qué buena suerte! Pañales, mis lentes, que esto sí lo voy a necesitar ahora, así que esto va a la que voy a llevar ahora. Eso por un lado. Después tengo gorra de Roma, vitaminas de Lyon, mi billetera, importante para hacerla como lo compras, gorra de Donato, una vincha. No puede ir bien con el look. Esto igual después de un rato me empieza a valer la cabeza. A veces la belleza duele, ¿saben? Bueno, toallitas, más panelitos, lentes de lío, no sé por qué, dos en mi cartera. Más vitaminas de Lyon. Al final, ¿cuántos hijos tengo? Dos o tres. Tres. Curitas. Sigo traumada con oscuritas. Esto lo necesito porque acá anoto todas mis cosas. Ah, bueno, entonces necesito lapicera y mi agenda. Esto sí va acá adentro. Bien. Y todo lo demás lo vamos a dejar acá. Llave del auto. Celular. Y creo que ya estamos, ¿no? ¿Podemos ir? Entonces arranquemos con este video. Vamos a hacer volucompas. Lo nuevo. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Llegamos al lugar favorito mío de fútbol, compras. Primero vamos a agarrar un canastito antes de mostrarle todo. ¿Dónde hay un canastito? ¿Qué es esto? ¿Vieron que ahora los chokers volvieron así medio a la moda, no? ¿Volvieron a estar de moda los chokers? Sí, muy. A mí me gusta mucho esto. Vamos a ver qué onda el precio, $1,700. Bien, ¿qué dicen de este? Re. Pueden hablar, ¿eh? Sí, se me gusta. Están así atrás. Ay, qué lindo. Igual, ¿saben qué? No quiero empezar a elegir desde el principio porque me voy a ir. Es enorme. Tengo que ir como de a poco. Pero está bueno. Me gusta. Tengo un criterio que es medio polémico, pero esto es más la percha que lo que te pones. ¿No? Sí, sí. Dale, vamos a llevarlo. ¿O no? Lo que voy a hacer. ¿Qué chicos? Este secador me encanta. ¿Viste que una dice? Siento que es re maniobrable. Además, miren, tiene como para poner varios cepillitos. Está bueno. Me encanta. Acá tenemos todo lo que es skinker, todo lo que es belleza, ¿no? ¿Qué es esto? Mini licuadora para mascarillas. O sea que acá, tipo, metes pepino y un montón de cosas y te haces tu propia mascarilla. Ah, qué divertido. ¿No es estupendo? Yo me compraría todo, pero me pasa que después le empiezo a comprar todo a Roma o a Donato. Acá igual más Roma que Donato. Empiezo a cebar con cosas de nene y termino comprando todo a los nenes y yo nada. ¿Qué es esto? Buay. Pero igual yo lo tienes, es un masajeador. No sean mal pensados. Algo es. Dos horas después. No, no puedo abrir. Algo tiene. A ver. Fíjate, a ver. Ah, para los nentes de contacto. Muy bueno, mira, tiene hasta la pincita. Tiene espejito. Me encantó. Todas las mascarillas que hay, chicos. Ah, esas te podés comprar para una vez. Me encantó. Y esto es para ponerte el... El... Los chinos son espectaculares. Y estas también para la... Ay, está bollito. Pollero. Sí. Esto está bueno, ¿no? Sí. ¿Sirve? Sí, sí. Lo ponés en el freezer. Ah, ¿y este es para acá? Sí, creo. ¿El chiquitito? Sí, con un gel y lo ponés en el freezer y te lo pasás. ¿Y esto tensa la piel, supuestamente? No. Nunca la encontré. O sea, no vino nadie y me dijo, che, esto te va a servir para porque te va a hacer esto, esto, esto. Siento que todo el mundo se lo pone pero porque está de moda. Me pasa de solida. Calculadora de llavero. Esto cuando estás aburrida, ¿viste? Por ejemplo, acá en Argentina vos entrás a los bancos y no podés usar el teléfono, pues desconfiados todos. Pero tenés una segunda opción. Un jueguito que justo tenías en el llavero para la ocasión para ir al banco y no aburrirte. Y de este lado es calculadora. De este lado es codito y de este lado es calculadora. ¡Oh, my God! ¡Wow! Bueno, ¿qué es esto, chicos? Yo no sé para qué, pero me encantan. Tipo, los llevaría. Las gomitas para el pelo. No, 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 no. Miren esto. Me vuelvo loca. ¿Por qué me gusta? Tampoco tengo esta obsesión con las gomitas. Ay, chicos. No. Como esto es de todo moda y está acá. ¿Qué tiene de raro? Estas me encantan. Me las voy a llevar. Porque la peino mucho a Roma con esas gomitas. Y se le acaban bastante rápido. Estas son negras. Pero a Roma le diviertes las de colores. Ven que estoy pensando todo en mis hijos, o sea... ¡Ay, no! ¿Qué dicen? ¿Cuál de las mozas? Ay, no, chicos. ¡Pare! Acá hay nampón. De otros colores. Porque son colores pastel. ¿No? Sí, son los de... Chicos, no rompan nada. No rompan. Que si no iris nos va a... ¡No, no saca! La mierda. Esto es buen forma de corazón. A ver, 1.400. El precio es exactamente lo mismo. Me parece que voy por el de corazón. No sé por qué estoy llevando, tipo, dos notas de lo mismo. Yo soy una pelotuda. No. ¿Entienden que me gusta todo? Esto siento que a Roma le va a re divertir. Ay, no, ¿saben qué quiere ella? El sado, cuando le fuimos a cortar el pelo, quería pintarse el color. Quiere tipo ese de color. Ah, el aerosol. No sé si el aerosol. Ay, no, eso. ¿Estarán acá? Vamos a buscarlo. No. ¡Cállese y tome mi dinero! Estas lapicieras me hacen acordar a mi infancia. Son las que tienen tipo todos colores. Bajas así y tenés el negro. Bajas este y tenés el amarillo. El naranja. Y no sé dónde se ve. ¿Qué hará ahí? Perdón, perdón. Vamos a frenar en esta sección. ¿Cuánto sale esto? Esto lo quiero para mí. Están 12.000 pesos. O sea, están más baratos que los Sharpie, ¿no? Me encantan. Siento lograr caca, perdón. Me encanta esto. Muy bueno. Esto me parece un mil. ¿Cuánto sale? 2.900. ¿Pero necesitas esto? Es que son bolucompras. Justamente las bolucompras es todo lo que no necesitas, digamos. ¿Saben qué me pidió el otro día? Roma, témperas. No sé si están tipo las cajitas de témperas. Ah, ¿cuáles? Acá, eso. Sí. Ah, seis témperas. Acá, estas. Roma me pidió si queríamos ayudar témperas. Ahora venimos a la parte donde hay cosas de cocina, ¿no? Como de bazar, más de bazar. Que acá me perdieron porque me encanta todo lo que es tappers, organizadores. La gente me conoce, sabe que a mí me gusta organizar mucho mi casa con organizadores. Y esta es mi parte favorita. Acá yo estaba buscando uno. Quiero ver el precio de estos vasos. En Starbucks están, sí, ahora 18. 17, 18. Y quiero ver cuánto están acá. 13. Está bueno este. Ay, hay muchos. Qué lindos. Acá hay otro más, ¿eh? A ver. Este está mucho mejor. Está bueno. Sí. Sí, nada que ver. Este, ¿no? Ay, me encanta. Al fin voy al mundo que es más sueño. Estos me encantan. Lo siento que es. Lo estoy muy girando. A partir de ahora me van a ver todos mis videos con este vaso. Listo, llevo este entonces. Encontré el color fantasía para ponerle a Roma en el pelo. No encontré color rosa, pero le voy a llevar rojo y le voy a llevar este que es para brillitos. Es tipo glitter para el pelo, así que le va a encantar. Estos dos me los llevo. Bueno, ahora voy a buscar un juguetito para Donato porque estoy eligiendo bastante a Roma y falta Donato. Y acá encontramos una pizarra que me parece que está buenísima. Uy, está buenísima esta. ¿Por qué no lo ve? ¿Qué sospega, güey? No, chicos, no se ve. ¿Tienen un pene? Ahí está, parece que nunca en su vida vienen un pene, boludo. Diablo, señorita. Una pregunta. ¿Cómo se borra la pizarra? Ah, ¿de acá? No, acá. ¿Y cuánto sale esto? ¿10.000? No, 5.600. ¡Puta, qué ofertón! ¿Cuánto piensan que voy a gastar? No mire los precios. ¿45 para mí? 40 para mí. ¿Ustedes cuánto? Ah, es apostar. 50. Sí. Me llevo dos bolsitas y gasté 44.150 pesos. en esto. Buena caminar, que es el cambio de dinero. ¡Ajá! ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Si lo convierto en dólares a 44.150 gasté 44.150 dividido acá en Argentina un dólar está a 490 pesos. Increíble. 940 pesos, perdón. 4.150 dividido 940 gasté 47 dólares. 47 dólares. No es mucho, pero acá en Argentina es un montón. ¡Sálqueme de Latinoamérica! ¿Qué le pasaba? Llegamos a casa con las bolu compras y les vamos a mostrar a Roma de Donato lo que compró mamá en el chinito. Este vaso es para mamá. Sí, ya sé. Pero compré algunas cositas para Roma y para Donato. Vamos a empezar por este. Acá tengo las fibritas. El de Gil. ¿Te gustan esas? Sí. Mirá, Donato. ¿Las vas a compartir con Roma? No. Este es para mamá, para maquillarse. Me compré este para las sombras. Me gusta. Me parece bastante bueno. ¿Y este qué? Ah, este es para el pelo. Es glitter para el pelo. Te pones así y te da brillito en el pelo para cuando te haga un peinado. ¿Y este? Y este para teñirte de color rojo el pelo. Para hacerte mechitas como viste la foto con papá el otro día. ¿Te acordás? Témperas para que pintes. A ver. Ay, los destellos bastante pequeños. mirá. ¿Te gusta ese vaso, Donato? Uy, este que compré uno me van a matar. y bueno, acá me compré unas cadenas. Bueno, en realidad compré toda mi arre. De la flor. Y gomitas para el pelo. ¿Viste qué buenas que están? Mirá, esta tienen de forma de corazón porque yo uso mucho estas gomitas para romar. Y estos de osito. Me gusta más de corazón. ¿Te gusta el de corazón? Bueno. Y tengo este que es preparada para la pelea en 3, 2, 1. Está de bueno ese. ¿Qué es? Ese lo tengo en el jardín. ¿De verdad? Sí. ¿Lo tienen en el jardín? Mirá qué cheto. A ver, ¿qué es? Una pizza. Para dibujar. Pero este es así, mirá. ¿La tenés en el jardín a esta? Sí. Miren qué buena que está. Esta está buenísima. Es como... Es una pantalla. No sé cómo... ¿Hay más? Pero... No, con esto no. Tengo que comprar yo para... Esto no lo grabamos porque entramos, bueno, local. Fue de imprevisto. Pero esto también es para vos. ¿Qué son? Ah, les vamos a mostrar. Les compré tres mallas porque Roma creció bastante y todas las que tiene que quedan chicas. Tenemos esta de color pastel. Después tenemos esta que es una bikini y mi remerita con su bombacha. y por último y por último tenemos y por último tenemos esta que me encanta. Mirá esta Roma. Mirá. recomendando emprendimiento y hoy toca las cinco preguntas que están hechas por la producción que fueron las preguntas que más me hicieron esta semana. Tuli te pregunta ¿Qué opinás del TikTok viral de Renata en el stream de Leo? Ya sabía que me iba a dar una pregunta de esto. Aclaro que las preguntas que los chicos seleccionaron de mis seguidoras no las sé. Las seleccionaron ellos y me estoy entrando ahora. Pienso que la gente hace estas cosas para dar que hablar obviamente porque la gente está ahí queriendo hacer polémica y sacando muchas cosas de contexto. Pienso eso por un lado pero también pienso que ella es bastante buscona porque una mujer se da cuenta cuando otra mujer tiene una actitud más de querer seducir a alguien y esa fue la impresión que a mí me daba ella. Es mi impresión. No quiere decir que ella lo estaba haciendo pero todas sabemos cómo poder llegar a querer conquistar un hombre. Pero bueno, sé que la gente también saca mucho de contexto pero no me agradó tanto como ella se dirigía hacia mi marido. Bueno, Mariana te pregunta ¿Qué es lo que menos te gusta del lío? ¿Qué es lo que menos me gusta del lío? Uy. Lo que menos me gusta del lío es que sea tan terco y que por ahí quiera que yo sea de una manera que él es. ¿Entienden? Él quiere que yo por ahí actúe ante alguna situación cómo actuaría él y yo soy una persona totalmente diferente a él. Yo actuaría como a mí actuaría no como actuaría el lío. Eso me remolezca pero bueno, lo amamos igual. Maro te pregunta ¿Qué cosas dejaste de hacer por ser mamá? ¿Qué cosas dejé de hacer y principalmente yo primero tengo una teoría y es que creo que ser madre no significa dejar de hacer cosas sino que tal vez en vez de dejar de hacerlas por ahí pues las pospones y qué sé yo yo por ahí dejé de salir al boliche. Tal vez pospuse algunas cosas por ahí no sé trabajar de modelo ahora que estoy retomando de vuelta en mis embarazos lo dejé de hacer porque bueno pensé dedicar también a pasar un embarazo lindo tranquila dedicarme a mis hijos entonces por ahí pospuse bastante mi trabajo pero no hay nada que haya dejado de hacer que no quiera o sea la verdad es que no cambio por nada ser madre me encanta y todo lo que quiero hacer lo hago igual con hijos también no me privo de nada. Acá Belén dice Ami ¿se van a mudar? Soy Belén de La Plata ¿te podés mandar un saludo? Bueno primero Belú te mando un beso muy grande gracias por ver mis videos suscribite y dale like si nos queremos mudar estamos pensando por ahí en mudarnos el año que viene a mitad de año pero si queremos mudarnos a un departamento más grande están nuestros planes no sabemos cuándo pero están nuestros planes Abril dice ¿qué es lo que menos te gusta de ser mamá? ¿qué es lo que menos me gusta de ser mamá? Ay no sé chicos siento que ser madre también tiene tiene etapas en las que no te gusta tanto algunas cosas o por ahí tenés días en los que tenés paciencia y otros días en los que no tenés paciencia para nada pero no hay algo que te diga esto no me gusta no sé siento que no puedo responder esta pregunta porque no hay algo o sea me gusta ser madre en todos los aspectos como que siento que es como el shing y el shang viste dentro de lo malo hay algo bueno dentro de lo vuelo es como que no sé no podría responderlo porque te digo levantar juguetes es una boludez que diga eso así que bueno no sé no hay nada que no me guste de ser madre no hay nada no hay nada no hay nada Gracias.